A Rihuana, a los que no manchera, a los que carretean, a los que no estamos de ahí con los pagos, a los que no andonean. ¿Cómo estamos, cabro? ¿Cómo estamos, cabro? ¿Están volados aquí? Estas dos mesas, estas dos mesas, ¿cómo estamos aquí? Este lado, ahí me comparezco, pero aquí, hasta ahí. ¿Cómo estamos aquí en el medio? Aprendan, aprendan. ¿Cómo estamos, este lado de allá? ¿Cómo estamos, este lado de acá? Bienvenidos todos. Gracias por estar acá. Los queremos mucho. Qué rico, hermano. Un aplauso para todos ustedes, primero. Gracias. Hospita, gracias por venir. Ciudadanos Chávez. Un aplauso para los hermanos. Gracias a todos los hermanos. Y a los contaboneros. Hermanos, si ya tenemos un contrato. Acá acabamos de dar un gusto. Por favor. ¿Qué pasa con las manitas? Tanto tiempo que ha pasado, yo me he acostumbrado a estar junto a ti, junto a ti, mi amor. Un beso me he enamorado, y con el pasar de los años me enseñaste, me enseñaste al fin, al fin volver a amar. Pero me juro que no quiero estar sin ti, mi amor. No, 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 no. Tanto tiempo que ha pasado, yo me he acostumbrado a estar junto a ti, mi amor. Tanto tiempo que ha pasado, yo me he acostumbrado a estar junto a ti, mi amor. Tanto tiempo que ha pasado, yo me he acostumbrado a estar junto a ti, mi amor. Tanto tiempo que ha pasado, yo me he acostumbrado a estar junto a ti, mi amor. Tanto tiempo que ha pasado, yo me he acostumbrado a estar junto a ti, mi amor. Tanto tiempo que ha pasado, yo me he acostumbrado a estar junto a ti, mi amor. Pero te juro que no quiero estar sin ti Pero te juro que no quiero estar sin ti Sin mi amor ¡Pueso! ¡Papi! ¡Ahí sí! ¡Pues si la barriga! ¡Oye! ¡Sentimiento, papi! Siempre con problemas técnicos en todos lados Si la hueá no es aquí no va ¡Beso! ¡Beso! Las botellas también se pagan las quebradas Por si acaso ¡Oh! ¡Qué amable! ¡Fenya! ¡Gritámonos afuera! ¿Con el auspiciador de FENYA? ¿Qué le pasa a otra persona para que abra por favor afuera? ¡Está trabajando! ¡Está trabajando! ¡Está trabajando! ¡Está trabajando FENYA! ¡Está trabajando FENYA! ¡Está tocando! ¡Está esperando! ¡Ve, ve ya! ¡Ve ya! Oye, el mejor instrumento de FENYA, los cuchillos No saben nada No saben nada No saben nada de chispeza Nosotros somos las chispeza Una chelita para los músicos que se están desigualizando ¡Ay, pobrecito! ¡Recién empezó! ¡Sante, sante ya! ¡Farma! ¡Farma! ¡Me trae la agüita, por favor! ¡Muy seco! Oye, el siguiente tema vamos a presentar Y bueno, para que cachen que también nos gusta el huevo Que es un huevo... No hay huevo Siguiente tema Esa tarde que dice ¡Vamos, papás! ¡A la chula! ¡Vamos, papás! ¡A la chula! Si me juraste amor eternamente Y ahora andas diciendo que te perdí A los cuatro gritos andas diciendo que nunca te falté mi insistir Pero esa tarde gris que de frente te fuiste con otra y muy feliz ¡Vamos, papás! ¡Vamos, papás! ¡Vamos, papás! ¡Vamos, papás! Para calmar este dolor ¡Vamos, papás! Al verte esa tarde en la cantina, con otro hombre que no era yo, me mirabas y no dejabas llenarme, y yo más sufría por amor, porque todo cambió. ¿Cómo dicen? Tráiganme más licor, para pasar las penas, desabujer a la guerra y la adicción, y tráiganme más licor, para calmar este dolor, y tráiganme más licor, para calmar este dolor. Tráiganme más licor, para calmar este dolor, para calmar este dolor. Tráiganme más licor, para calmar este dolor, para calmar este dolor, para calmar este dolor, y tráiganme más licor. Oye, amigo, ¿tení agua? No estoy más seco, ¿verdad? Chino, chino Con casado fino chino para caballeros Si no hay más DJ chino trae más güídez ahí Con la barman o con Roy Se le había caído la batería, ¿cierto? Un agüita para mí también, por favor, gracias Vamos a unos pequeños comerciales y ya volvimos ¿Quién se salió de vacaciones? ¡Mario, comida! ¡Mario, comida! Salud. 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 Tu estrella me va diciendo cómo me faltan sus pies. Eres mi sol vencero y quieres sentirte tan lejos. De a poco me estoy volviendo. Y quiero que estés conmigo. Como al final del cuento. Como mi fiera de ti. Decirte, decirte cuándo te quiero. Como mi fiera de ti. Decirte. Decirte. One moment, one moment. Todos dicen decirte a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Decirte cuándo te quiero. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, vale por la mañana. Pues mientras que llegue a la sierra, usted sabe. Igual está fuerte y sabado. Como que parece piccola, pero no es. ¡Gracias! 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 La idea es que cantemos todos aquí, ¿verdad? O sea, los temas nuevos que no cachan... No, no, no. Los temas que vamos a cantar y se sepan, la idea de que participen, ¿verdad? Oye, los que se quieran sentar ahí en el solito, le ponemos una alfombra, un agatado... Si lo hacemos bonita, todo bien. Y de este tema... Eh... Tu boquita. ¡Gracias! 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 Vamos a pasar por todos los lugares que vamos a necesitar Después del show voy a pasar el foro Oye ese cabro Oye ese cabro Donde andan, en la calle, en todo el lado Vamos a pasar aquí mi amiga Usen mascarilla, bueno Se las traiga vivo Andan con cuidado en la calle La delincuencia Esta nariz de Virgen Pero lo más importante en la vida Que tienen que amarse Y sonreír Porque la vida es gratis Sonrían, sonrían, sonrían Oye este tema Vamos a buscar a Uke Ya Este tema se llama Si se las sabe, cante Pero cante po' Cante con el corazón Vamos Se las sabe, no? Compadre, se las sabe, te las sabe Se las sabe, no? Se las sabe, no? Se las sabe, no? Vamos Eso, 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 eso Vamos Te seguimos, te seguimos Te seguimos Si se las sabe, si nadie se las sabe Échame a mi la culpa Échame a mi la culpa De todos tus temores Y tus aventuras Yo solo te amé de amores Y te estuve por el chorro Interpretando cosas Ah, 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 ah Se las traiciones Ah, 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 ah Interpretando cosas Se las traiciones Y yo le entregué mi vida Mi secreto, mi color Toda mi existencia Me engañaste y me mentiste En el mío No No se hace Oh, oh, oh Solo la traiciones Ya, ah, ah No se hace Eso Un Un ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y han pasado los años de aquella hermosa relación Los momentos felices vividos de los canto en esta canción Te recuerdo mi vida, te recuerdo mi amor En la plaza te recuerdo llorando y tomando un vaso de ron Y ese amor que tú me diste, y ese amor que desperdicié Y ese amor que cuando en la plaza yo me acuerdo y yo lo haré Y ese amor que tú me diste, y ese amor que desperdicié Y ese amor que cuando en la plaza yo me acuerdo y yo lo haré ¡Ah, ay, ay! Y voy a hacer sin ti ¡Gracias! Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos iré a buscar Tú no debes te jodan Con mi tonto corazón ¡Dale sentimiento chulo! ¡Me venido! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá-papá! ¡Papá美! ¡Papá absúde! ¡Papá! ¡Papá美! ¡Papá verdes un agón! ¡Papá destru nivel no era ¡парNING ¡Papá ¡Papá! ¡Gracias! Me voy a llamar por favor ¡Rellana, rellana, rellana! ¡Se la va a quitarle! Una competencia... Una competencia... ¡Baila, vitoco, baila! En el culpar de repente se leo porque... ¡Baila, vitoco, baila! ¡Baila, vitoco, baila! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Baila, vitoco! ¡Baila, vitoco, baila! ¡Baila, vitoco! ¡No viene agua! ¡No, no viene agua! ¿Cuándo en la historia del rock and roll se ha hecho un disco con agua, güey? ¡Una figura, mar! ¡Muy los amigos, tampoco! ¡Tampoco! ¡Nunca! No gusta, a tú nunca. No, 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 no. Bueno, vamos a cantar la canción, el ritmo nacional, lo ponemos de pie. Voy a las personas que salen fuertes como ella, al rincón. Oye, el siguiente tema, es un tema nuevo, esperamos que salga bien. Así que ahí, tona no es buena, ahí hay un hecho de vibración positiva. Siguiente tema, una vez para siempre. Dice que me quieres, que sin mi cariño no puedes estar, pero es mentira, es mentira. Dice que me ama, que la vida no tiene más sentido, pero es mentira, es mentira. Nada es para siempre, todo tiene su final, la vida es tan hermosa, sin tu amor me da igual. Nada es para siempre, todo tiene su final, la vida es tan hermosa, sin tu amor me da igual. No creías que yo estaría llorando por tus mentiras, pero no, no, no fui así. Te diría, te sufriría, sin embargo estoy aquí Y mi vida queriendo conmigo, y mi vida Nadie para siempre, todo tiene su final La vida es tan hermosa, sin color me da igual Nadie para siempre, todo tiene su final La vida es tan hermosa, sin color me da igual Nadie para siempre, todo tiene su final La vida es tan hermosa, sin color me da igual Nadie para siempre, todo tiene su final La vida es tan hermosa, sin tu amor me da igual La vida es tan hermosa, sin tu amor 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 Enfermería, sin tu amor La vida es tan hermosa, 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 sin tu amor ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!